Llegar a un puesto político, ya sea de gobernador, y si se pudiera aspirar un poquito más. Me gustaría ser tatuador, a mí me gusta mucho el dibujo, el diseño y todo eso, entonces es un hobby que tengo ahí pensado. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Hoy me encuentro en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, enclavada en la mismísima y hermosa ciudad de Morelia. Una vez más se respiran aires universitarios. Recordemos que la universidad se mantuvo cerrada por dos años de pandemia que todavía se siente. Los estudiantes han regresado a las aulas después de todo este tiempo recibiendo clases virtuales. La intención en este video es entrevistar a los jóvenes de esta universidad y preguntarles cuál es su aspiración cuando terminan su carrera universitaria. ¿Cuál es su mayor sueño? Sin más, acompáñenme amigos. Yo estudio lo que es la carrera de Ingeniería Civil y pues bueno, mi aspiración terminando la carrera es más que nada poder terminar y seguir continuando con mis estudios, ya sea un posgrado. Y pues a partir de ahí, obviamente, adquirir todo el conocimiento que yo pueda. Y por último, pues sí es un poquito complicado ya encontrar lo que es el trabajo y todo, pero pues de ahí en adelante, seguir buscando trabajo, progresar y seguir, si se pudiera, emprender. Esa es mi meta. Estoy en Ingeniería Civil y mi aspiración es ayudar al futuro del país a que sea mejor, ya que ahorita ha decaído mucho y más en esta pandemia. Ya que considero que el estudio sirve para crear profesionistas que próximamente darán más economía a la sociedad. Bueno, yo soy estudiante también de aquí de la Michoacana, de la carrera de Ingeniería Civil y mi aspiración es acabando poder ejercerla porque es una carrera que la verdad me gusta. Pero mi, ¿cómo decirlo?, mi pasión, mi hobby ya futuro en un punto donde no puedo ejercer esto sería, me gustaría ser tatuador. A mí me gusta mucho el dibujo, el diseño y todo eso, entonces es un hobby que tengo ahí pensado. Entre otras cosas como viajar y varias, emprender, entonces son muchas cosas que quiero hacer y poco a poco. ¡Arriba en Ingeniería Civil! Mi máxima aspiración de la vida es llegar a un puesto político, estudio la carrera de Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La mejor del Estado, obviamente. Llegar a un puesto político, ya sea de gobernador y si se pudiera aspirar un poquito más, de legislador tal vez. Trabajar en la Cámara de Diputados sería excelente para mí. Creo que tengo la suficiente capacidad para llegar a ese puesto. Yo estoy estudiando la carrera de Biología y mi aspiración cuando termine la carrera, me gustaría como que enfocarme al campo de la botánica, en especial cómo se podrían mejorar las semillas para tener un mayor aprovechamiento de los recursos, pero de manera en la agronomía y pues creo que eso nos podría ayudar muchísimo porque pues todos nos alimentamos de plantas y de, pues sí, de comida. Entonces me gustaría como que enfocar la biología a este campo un poco más a la biotecnología, pero de los alimentos. Yo estoy estudiando la carrera de Biología y mi mayor aspiración es irme del país a trabajar pues en el campo. Me gusta mucho la embriología y la zoología y me gustaría dedicarme a ese campo. También es muy cierto que estudiar una carrera universitaria hoy en día no te garantiza alcanzar el empleo de tus sueños. Hay muchísima competencia en el mercado y específicamente en México. Pero bueno, el hecho de estudiar una carrera universitaria sí es cierto que te da muchísimas armas, incluso para desarrollarte más allá de la rama que estudiaste. Por supuesto que hay un poco de desaliento en muchísimos jóvenes porque terminan su carrera, tienen que buscar el trabajo. Quizás años atrás, 20 años atrás, uno se titulaba y ya tenía garantizado un empleo. Actualmente no sucede así. Uno tiene que salir a buscarlo, tiene que ofrecerse en el mercado laboral para ver qué encuentra. Pero sí, es importante, considero, cruzar la carrera y repito, tener las armas necesarias para después poder enfrentarse a ese mercado laboral tan competitivo que existe hoy en día. Mi nombre es Juan Manuel. Yo soy estudiante de la carrera en Seguridad Pública y Ciencias Forenses aquí en la Universidad Michoacana. Somos de octavo semestre, ya estamos a punto de terminar y pues como lo comentabas, la oferta laboral es un mercado completamente competitivo. Estamos ahorita como en una situación de que no sabemos posterior a ello que pueda pasar. Pero sí nos gustaría formar parte de lo que es el sector público en el Estado, dentro de Fiscalía en el Estado o dentro de Seguridad Pública aquí también en el Estado. Mi nombre es Alma Yanet, igual perteneciente a la carrera de Seguridad Pública y Ciencias Forenses y de igual manera nuestras aspiraciones son formar parte del sistema de seguridad pública a nivel Estado y dentro de la Fiscalía, alguna Fiscalía especializada o de la Secretaría de Seguridad Pública. Estudio filosofía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi aspiración como estudiante es doctorarme y ser profesor. Hola, yo soy estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y mis aspiraciones al terminar la licenciatura es completar la maestría y explorar otros campos fuera de la filosofía que se relacionen con las humanidades y también ver si hay posibilidades de entrar al ámbito editorial. Hola, soy estudiante de filosofía en Michoacán. Mi aspiración es terminar la carrera, de allí continuar en otros ámbitos que no sean tanto filosóficos o filosóficos, para después empezar a escribir una filosofía que sea de interés común o abrir nuevos caminos dentro de la filosofía. Hola, soy estudiante de licenciatura de la Facultad de Filosofía de Samuel Ramos Magaña en la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Lo que quisiera hacer es estar en la licenciatura de doctorado, pero también relacionado con cuestiones sociopolíticas. Escuchando a todos estos jóvenes sus sueños, sus aspiraciones, inevitablemente pienso en mis primeros años de licenciatura en la Universidad de La Habana. Y ciertamente no es fácil. Y como decimos en México, hay que echarle siempre muchas ganas para alcanzar cada una de nuestras metas, de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones. Desde la Universidad de La Habana fueron muchísimos años de espera, de constancia, de sacrificio también, por qué no, para alcanzar una maestría en México. Seguir echándole ganas y actualmente estar cursando desde el 2019 un doctorado acá en la Michoacana. De esta universidad también soy hijo de esta universidad. Me siento parte desde el año 2019 y justamente a mis espaldas tengo la Facultad de Filosofía de esta universidad. Y a un lado está el Instituto de Filosofía Luis Villoro, al cual pertenezco y del cual me siento muy orgulloso. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video. de hoy. Lo hacemos desde la bella ciudad de Morelia, la ciudad con las piedras color rosa. Estamos justamente en la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo. Nos despedimos con este grupo de jóvenes entusiasmados. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen un gusto amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!